El último año de los Estados Unidos, precisamente, el de la administración Biden, ha sido el año con más hechos de violencia en los Estados Unidos. Vamos a ver. ¿Y dónde está la policía? ¿Dónde está la autoridad? Esas son las preguntas que surgen a esta hora luego de que más de, imagínense, 80 ladrones armados con palancas inrumpen en una tienda Nordstrom en California, rociando con gas pimienta y lanzando golpes a varios empleados en el último de una serie de robos a tiendas de marcas y joyerías reconocidas. Tres sospechosos han sido arrestados en vivo desde Los Ángeles. Socorro Cruz tiene lo último. Adelante, Socorro, buenos días. ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando, Alan, que Estados Unidos está experimentando el mayor aumento anual registrado en actos violentos, incluyendo robos y asesinatos, según estadísticas del FBI. Escucha esto, con la tasa nacional de casi un 30%, el mayor salto en seis décadas, con este tipo de delitos. Y bueno, aquí en California, tú ya lo has dicho, se ha visto lo que la propia policía dice parecía una escena de una película. Nunca antes un grupo de personas tan grande había entrado a robar a una tienda. Esto es en el norte del estado, en la tienda Nordstrom. Los testigos dicen que había 25 autos que bloqueaban la calle esperando a que los ladrones salieran con la mercancía. Vamos a escuchar qué nos dicen. Bueno, se están preguntando, ¿y esto por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, señores, ese aumento de la cantidad de robo, de la cantidad de asalto, de la cantidad de cosas? Me están preguntando por Serrano. Ahorita. Ahorita. Más para allá. Más para allá. Más para allá. Oye. Señores, ¿por qué? Por el mensaje que esta administración está enviando a los delincuentes. Desde la campaña, desde la campaña presidencial, la pareja Biden y Harris. El mensaje que enviaron a todos los delincuentes del planeta Tierra, no a los de Estados Unidos. Todos. De Sudamérica, de Centroamérica, de todos lados. Es que Estados Unidos era el paraíso para ellos. No apoyaron ustedes, los demócratas, la campaña Defund the Police. A mí ahora, a mí de verdad, que me enciende la sangre escuchar ahora a periodistas de cadenas hispanas que de verdad se comprometieron hasta el hueso con los que estaban quemando a los Estados Unidos y con los que quieren acabar con la ley y el orden, la paz y la tranquilidad en este país y los tipos de fondo de policía y que ahora aparezca en un reportaje. ¿Dónde estaba la policía? Qué clase de hipocresía tan grande. Qué caretón, caretabla, careconcreto tienen. Todas las personas con dos dedos de frente. Y una dignidad y una honra. Que trabajamos y que aportamos impuestos en este país. Les dijimos desde aquel momento, están en un error. El problema no es la policía, el problema es la delincuencia. ¿Te acuerdas que humillaron a los policías? Y que en varias ciudades de administración demócrata. Prácticamente le ordenaron a la policía arrodillarse. ¿Tú te imaginas la humillación para un departamento de policía entero? Estarse arrodillando y haciendo el papelazo. ¿Cómo se van a arrodillar los hombres y mujeres que salen todos los días a la calle a arriesgar su vida por defender la nuestra? ¿Cómo se van a arrodillar ante la delincuencia en este país? Los que deberían estar de rodillas son los delincuentes. Pidiéndole perdón. A todas las ciudades que quemaron, a todos los edificios que destrozaron, a todos los propietarios que llevaron a la quiebra. A todas las personas que han tenido que salir huyendo de ciertos distritos porque no se puede caminar. Porque si te cogen por la noche te asaltan sí o sí en Nueva York, en Boston, en algunos lugares en California. En muchos lugares en los Estados Unidos se ha hecho invivible por la violencia. ¿Por qué? Porque los demócratas lo que han hecho es coger el dinero de todos los contribuyentes para mantener, sostener los estilos de vida de ciertos guetos a donde se genera toda la planificación, la ejecución, las pandillas, el narcotráfico, toda la jodera. Y no, lo que hay que hacer es billete. Dale más billete para que voten por nosotros. En vez de invertir no en el problema, eso, señores, en español está. No, no, hay que invertir en el problema, no invierte en el problema, invierte en la solución. Invierta en la solución. Y lo que hay que hacer es que la gente tenga más oportunidades. Lo que hay que hacer es lograr la estabilidad y la seguridad para que la gente se empiece a mudar para allí. Y vengan blancos americanos, vengan latinos, vengan negros, vengan chinos, vengan europeos, vengan japoneses y las ciudades florezcan. Con civismo, con cultura, con olor. No las calles esas que usted ve por ahí, en algunos lugares, que todos los días es más peste. De todo tipo. No, no, no. La gente no se muda para esos lugares, la gente se muda a ciudades con olor. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando en algún momento de la vida de tantos jóvenes. ¿Qué es lo que oyen? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que escuchan? Ah, ¿qué escuchan? La teoría crítica esta. Hagan lo que tú hagas, tú estás justificado. No, güey. Tú estás justificado porque toda esta sociedad tiene una deuda histórica contigo. Entonces tú, imagínate tú, entonces se cruza la frontera. Una guatemalteca con tres muchachos al hombro. Y al año de estar aquí, la tipa tiene dos trabajos, tres trabajos, los niños en el daycare, hasta se compra su casita. Tiene no sé qué. Entonces los que nacen aquí. Con el inglés nativo, con el pasaporte nativo, con 20 mil millones de ayudas a vida. Y por haber que si tú no se los cuentas, ellos no se enteran de lo que pasó hace cuatro siglos. Están los libros ahí, pero naces con todas las garantías, en el mismo hospital, en el mismo lado, con todo. Pero te van acomplejando. Te van acomplejando durante la vida. Tú eres especial, tú eres cookie. Y entonces, bueno, los valores, las tradiciones de trabajo, de esfuerzo, de honradez, no se transmiten ahí. Porque además, ¿quién se los va a transmitir? Si el padre está preso, el tío está preso, el abuelo está preso, todo el mundo está preso. El que falta es él, pues para allá también. ¿Por qué? Y la madre tiene seis hijos, tres cuartas de uñas azules y rojas así, al igual que las cosas aquí en el pelo. Te lo digo porque yo repartía pizza y yo iba a los lugares y es un patrón. Y ahí están tirados y esparran ganando el día en una panza así, no sé qué, haciendo un muchacho lloro, le meten un garnatón. Muchas veces no tienen leche, no tienen esto, no tienen otro porque no le sale de su frutabomba. Montarse en el carro, ir con la tarjeta que tienen de ayuda alimenticia, buscarla, está loco, hay que ir al mercado y buscarla. Cuando llega el padre por la noche de trafica, que nunca llega. Y ahí estaban los muchachos a veces flaquitos, dando gritos, llenos de mocos, que a mí me daban ganas. Yo venía a traer las pizzas y a mí me daban ganas de decirle usted me permite. Papá, si no hablo inglés, usted me permite limpiarle los mocos a los niños. Por favor, mira, yo veo que hay huevo allí. Si usted quiere, yo ahora mismo le pongo un arrocito blanco, le hago unos huevos fritos, algo aquí. Usted se imagina con qué hambre, qué rico van a comer esos niños. Es un tema de aquí la cuestión. Las oportunidades están ahí en todas partes. Los ejemplos sobran. Si tú necesitas cinco millones de ejemplos, diez millones de ejemplos están. No hay ningún problema con eso. Yo veía las estadísticas. Tú coges la población afroamericana de los Estados Unidos, las separas de los Estados Unidos. Y le tiras los índices de consumo y de economía y de PIB y de todo. Son el noveno país del mundo. La novena economía del mundo. No hay lugar en el planeta Tierra donde tengamos una minoría, una comunidad tan próspera. Y así mismo tú coges los latinos de los Estados Unidos, los separas de la estadística general de los Estados Unidos. Son los latinos más exitosos, ricos del mundo entero. No hay país que tenga una comunidad latina tan rica. Tú coges los chinos de los Estados Unidos y los separas de los Estados Unidos. Ah, pero cuando tú separes a los chinos, tienen un asesinato por cada 100 mil. Y así con otras inmigraciones. Incluso los propios afrodescendientes se dividen en dos. Los que vienen de Jamaica, los negros cubanos. Los que vienen de otros lugares tienen unas estadísticas siendo tan oscuro como cualquier afroamericano que nació aquí. Incluso la piel más oscura. Y la relación de éxito y prosperidad es totalmente diferente. Entonces la prensa, en vez de hablarte de esto, a mí no. De hecho, hablarle a la persona que tiene el problema y hablarle claro, no. Aquí el país completo se convierte en una cuna. Todo el mundo tiene que hacer así. 54 por ciento de los asesinatos en los Estados Unidos, representando el 13 por ciento de la población. ¿Qué injusticia? Entonces, claro, al final el daño más grande se le hace a ellos mismos. El daño más grande se le hace a ellos mismos. Entonces tú le preguntas a los demócratas, ¿cuál es el plan que tú tienes? Mantener las cosas así. Y pasar mano por aquí, pasar mano por allá y añadir, si es posible, más complejos todavía, más racismo inverso. Decirle que los blancos aquí son terribles, que ellos son especiales y que todo está bien. Entonces por ahí sucede lo que lo que ha llegado a suceder en tantas ciudades de los Estados Unidos que se está haciendo invivible. Entonces, bueno, me gustaría preguntarle ahora a los mismos que promovieron la campaña. ¿Usted continúa con el tema de de fondo de polis o ya cambió de idea? Me gustaría refrescar ese tema. ¡Gracias! 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 Gracias.